La fuga de película de Alexander Mendoza alias El Porkis habría costado 20 millones de lempiras, unos 804 mil dólares, el entrenamiento de todos los que integraron el comando criminal, adquisición de la logística, uniformes, armas, vehículos y hasta patrullas falsas que fue debidamente planificado. Más de 20 criminales integraron el pelotón de rescate, utilizaron además una ambulancia en donde habrían movilizado a la hora criminal más buscado de Honduras. Se dieron el lujo de dejar un arsenal valorado en más de 3 millones de lempiras. Los criminales después de la fuga llevaron al Porkis a una lujosa vivienda en el barrio Pénjamo, en el Progreso Lloro, a donde encontraron gran cantidad de fusiles de uso militar, uniformes y hasta rastros de sangre. Los operativos integrados por unidades de inteligencia policial llegaron hasta los sectores montañosos del municipio de Tela. Las unidades de inteligencia han intensificado los operativos con el fin de recapturarlo. El cabecilla de la MS-13 es considerado el líder de la extorsión en Honduras. Ya había sido condenado a 40 años de prisión y este 13 de febrero enfrentaría otro juicio en el que lo acusan de asesinato.